La administración Trump plantea tomar muestras de ADN también a solicitantes de asilo. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La administración del presidente, Donald Trump, planea tomar muestras de ADN también a solicitantes de asilo, además de otros inmigrantes detenidos, según The Associated Press. Se trata de una práctica que despierta alarma entre los defensores de los derechos civiles, preocupados por la posibilidad de que las autoridades abusen de la información que recogen tras implementarla. El gobierno cree que con la toma de muestras de ADN permitiría mejorar la detención de indocumentados que mantiene actividades ilícitas, un grupo que suele pasar desapercibido, según argumentaron los representantes de la administración. A principios de este mes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional explicaron a periodistas que el plan de la administración era ampliar de manera significativa la recolección de esas muestras, hasta ahora aplicadas de manera limitada. Sin embargo, no quedó claro si la intención del gobierno era hacer lo mismo con los solicitantes de asilo ni cuándo entraría en vigor el programa. Ahora, un funcionario del Departamento de Justicia detalló que sí se prevé incluir esa toma de muestras a los solicitantes de asilo, aunque no detalló a cuáles, así que se publicará un reglamento enmendado que ordenará la recolección de ADN para casi todos los migrantes que cruzan la frontera en puntos de entradas oficiales y que se encuentran recluidos, incluso temporalmente. Esta fuente habló bajo la condición del anonimato, debido a que el reglamento todavía no estaba publicado y el ADN sería transferido a una base de datos del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, que se utilizan en casos criminales. No todos los migrantes que se encuentran en Estados Unidos estarían afectados, los que viven con permiso de residencia permanente y los que entran al país legalmente estarían exentos. También quedarían excluidos los menores de 14 años. La nueva política permitiría al gobierno acumular una gran cantidad de datos biométricos relativos a cientos de miles de migrantes. El plan plantea importantes preocupaciones de privacidad y preguntas sobre si las muestras de dichos datos deberían ser obligatorias incluso cuando una persona no es sospechosa de delito que no sea cruzar la frontera legalmente. Grupos de Defensa de los Derechos Civiles ya han expresado su preocupación por el posible mal uso de la información genética. Esto podría realmente cambiar el pronóstico de la recolección de ADN de herramientas para las investigaciones criminales a instrumentos de vigilancia a la población, aseguró Vera Sleman, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Es probable que la nueva política conduzca acciones legales. Actualmente, la administración recolecta ADN de forma mucho más limitada cuando un inmigrante es procesado por un tribunal federal por delitos penales. Entre esos casos se incluyen el cruce ilegal de la frontera, un cargo que suele afectar principalmente a adultos que viajan solos. Los que entran acompañados por niños generalmente no son procesados ya que los menores no pueden ser detenidos. La nueva norma de aplicación de la toma de ADN entraría en vigencia a partir de este lunes después de la publicación del reglamento. Después de eso, habrá un periodo de comentarios de 20 días. Los funcionarios esperan poder tener un programa piloto listo para aplicar poco después de que finalice el periodo de comentarios. En mayo, las autoridades comenzaron a ejecutar un programa piloto para detectar a grupos inmigrantes que se declaran como familia, pero en realidad no lo son, explicaran los funcionarios del DHS. Según datos de este departamento, en la primera fase del programa bautizado Operación Doble Hélice, de 84 familias que fueron sometidas a la prueba de ADN, 16 no pasaron la prueba, es decir, las autoridades comprobaron fraude en el supuesto parentesco familiar. En la siguiente fase de la operación, las autoridades administraron la prueba genética a 522 familias. De estas, 79 engañaron a las autoridades sobre su parentesco. La tecnología utilizada es una máquina en que las autoridades introducen una muestra de saliva para determinar si hay parentesco entre dos personas y obtienen el resultado en 90 minutos. El aparato conocido como Rapid DNA ya se utiliza en agencias policiales para investigaciones forenses. Estudios, Trump y otros representantes de su administración señalan a menudo los crímenes cometidos por inmigrantes como una razón para restringir los controles en la frontera. Pero múltiples estudios demuestran que las personas que permanecen en Estados Unidos legalmente tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses y que los inmigrantes legales son menos propensos a hacerlo. La administración ha insistido en que muchos inmigrantes, especialmente en lo que intentan cruzar con menores de edad, se hacen pasar por familias para reducir el riesgo de ser deportados. Según la administración, muchos incluso atilan niños para cruzar la frontera. La recopilación de perfiles de ADN está permitida por la Ley Ampliada de 2009 para exigir que cualquier adulto arrestado por un delito federal proporciona una muestra de código genético. Al menos en 23 estados requieren la prueba de ADN, pero en algunos casos esto ocurre después de que un sospechoso es condenado por un delito. Siguiendo con las noticias, 5 aspectos que debes considerar para ajustar tu estatus migratorio Decir que eres ciudadano estadounidense es una violación a la ley de inmigración que no tiene perdón, dice la abogada Katia Pereira. La meta de todo inmigrante que ingresa de manera irregular a Estados Unidos es tener la posibilidad de arreglar su estatus migratorio en algún momento. Sin embargo, un error por más involuntario que sea, puede derivar que una persona no sea elegible para permanecer lealmente en el país. A través de su programa digital, la abogada de inmigración Katia Pereira explicó 5 aspectos que la comunidad debe tomar en cuenta desde este momento para conseguir en el futuro una residencia permanente y posteriormente una ciudadanía. 1. Todo inmigrante debe pagar impuestos Las personas que viven, trabajan y ganan dinero en Estados Unidos deben hacer su declaración de impuestos. Existen excepciones para ciudadanos estadounidenses que ganan menos de $12,000 dólares al año, ya que su ingreso fue menor que la línea requerida por el gobierno. Si usted es inmigrante, a usted le conviene declararlos, aunque haya ganado muy poco. Cierto no tiene la obligación, pero mirándolo desde el punto de vista de sus trámites de inmigración, sería lo mejor para usted. Si usted es inmigrante, declare sus impuestos. Ganando un efectivo también deberá declarar, dijo la abogada Pereira, quien tiene su sede en Nevada y es conocida por colaborar en distintos eventos gratuitos dirigidos a los inmigrantes. 2. Todo inmigrante siempre debe usar el nombre real. La especialista recomienda no usar nombres falsos, no hacerse pasar por otra persona y no utilizar los documentos migratorios de alguien más para poder trabajar o realizar algún tipo de trámite. 3. Un inmigrante indocumentado no debe decir que es ciudadano estadounidense por ningún motivo, bajo ninguna razón. Si lo haces, tal vez vas a poder trabajar, pero nunca vas a poder arreglar tu estatus migratorio. Decir que eres ciudadano estadounidense es una violación a la ley de inmigración y no tiene perdón. Esto aplica incluso a una persona que quiere trabajar, ingresar a Estados Unidos o simplemente comprar algo. Hacerlo le impediría ajustar su estatus migratorio en el futuro. Incluso eliminando la posibilidad de hacerlo por razones humanitarias, como puede ser tener un familiar con una grave enfermedad. 4. Los inmigrantes indocumentados no deben pedir seguro de desempleo. Esto se refiere a la asistencia económica que el gobierno otorga a las personas que han perdido su trabajo. Hay inmigrantes que trabajaron y de su pago contribuyeron al seguro de desempleo, por lo que podrían cuestionarse los motivos para no solicitar dicha asistencia. Lo que ha pasado es que no tenían permiso para trabajar. Estaban trabajando violando la ley, entonces eso que les han descontado no es para ellos. Es una de las consecuencias de haber trabajado indocumentado, respondió Pereira. La especialista agregó que uno de los motivos más importantes para no pedir el seguro de desempleo es que al momento de hacerlo debe decir al gobierno que es ciudadano o residente permanente cuando el inmigrante no sabe lo que es. No obstante, las personas que tengan un permiso para trabajar vigente como TPS, DACA, Visa U, asilo político, entre otros, sí tienen la facultad de solicitar el seguro de desempleo ya que no se le considera inmigrantes indocumentados. 5. Un inmigrante indocumentado no debe solicitar beneficios públicos. No importa si la regulación de carga pública no ha pasado, porque no ha pasado dentro de Estados Unidos, pero ya es un hecho en los consulados en el exterior. Usted no sabe si el día que arregle sus papeles va a hacerlo aquí o saliendo de su país de origen, entonces no podemos correr riesgos. La posibilidad de que usted tenga que salir es latente, informó Pereira. En casos extremos, por ejemplo, donde una persona necesita la asistencia del gobierno debido a tener un hijo con alguna condición médica, la especialista reconoció que entonces el inmigrante debe priorizar el lado humanitario, aunque de cierta manera pudiera renunciar a la posibilidad de ajustar su estatus. Entonces, haga lo que es mejor para su niño. Antes que inmigrante somos papás. Antes que pensar en nuestros papeles, pensamos en la salud y el bienestar de nuestros hijos. En ese caso, si no se puede dejar los beneficios públicos, no los deje. Lo más importante no son los papeles, es el bienestar de nuestros hijos. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.